muy buenas cazalobros cazotrofeos que ya estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de shenether que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código y os explico vale primero vamos a poner el modo fácil por favor y le damos a opción vale para empezar básicamente lo que tenemos que hacer es pasarnos x niveles sin coger monedas y sin matar a ningún enemigo vale entonces primero lo que tenemos que hacer es aquí no tocamos nada vale este primer nivel nos lo vamos a pasar nos lo vamos a pasar así dejando el botón quieto vale os voy a explicar simplemente cómo conseguir los dos trofeos ahora que son un poquito más peculiares y un poquito más raro vale el resto simplemente tenemos que pasarnos niveles son seis niveles en total creo y cuando nos pasemos los seis niveles nos va a saltar el platino vale pero lo único que tenemos que hacer es intentar que no nos mate y sobrevivir con las tres vidas hasta que termine el tiempo vale ahora vamos a pasarnos este primer nivel no hay ningún tipo de problema en este primer nivel literal vale vamos a saltar al siguiente nivel y ahora aquí vendría la aplicación de buen karma y marca arma vale primero nos quedaríamos quietos haríamos que nos matará rápido este bicho vale y aquí desbloquearíamos en el que veis arriba la izquierda cero vale aquí desbloquearíamos un primer trofeo vale a mí no me salta porque yo lo tengo hecho y ahora cojo moneda una monedita y me muero vale ya que dice que no podemos coger moneda y aquí nos saldría el segundo trofeo y ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es pasarnos el juego o pasarnos los diferentes mundos sin que nos hagan ningún tipo de daño vale o mejor dicho sin terminar de morir lo ideal sería aquí nos bajamos aquí y ya estaría completamente hecho el segundo nivel vale ya nos quedamos aquí a esperar no hay ningún tipo de problema y ya vais a ver que esto lo único que tenéis que hacer ni coger monedas ni que nos mate ningún enemigo ni por supuesto matarlo a nosotros vale ahora se acabará y nos iremos a la misión 1.3 veis ya ha completado 100 nivel y esto sería todo aproximadamente de 10 a 15 minutos un poco dependido también de vuestra habilidad vale aquí lo que tenemos que hacer es ir moviéndonos para que no nos vayan haciendo daño vale así que espero que haya gustado ahora mismo el juego está en rebaja por eso os lo traigo para que por si no lo conocíais para que lo conocierais y lo he dicho si os gusta darle a compartir suscribiros tenemos un sorteo vamos a tener un sorteito en twitter como siempre y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós a todos adiós